Hola amigos, Marta Alicia, Sazonal, Costa y Más, aquí saludándolos y esperando que hayan tenido una muy feliz navidad y esperamos un próspero y bendecido año nuevo para todos amigos, entonces hemos comido demasiado, vamos a hacer una ensaladita para cuando ya los remordimientos llegan amigos, es una ensaladita de atún, está muy fácil, vamos sobre los ingredientes amigos, aquí voy a utilizar dos latas de atún, ahorita les digo cuantos gramos tiene cada una, tiene ay Dios, 4 onzas, 4 onzas, ustedes pueden hacerlo en atún con agua o atún en aceite amigos es su preferencia, yo a mí me gusta mucho la atún en aceite, aquí amigos que creen que le vamos a poner, le vamos a poner lo que menos se imaginen, aquí yo ya empecé a partir una manzana verde, vamos a ponérsela, una manzana y le vamos a poner cerezas deshidratadas o arándanos como, como los conozcan, desgraciadamente a veces en un lado se llaman las cosas de un modo en otro de otro y y es un poco difícil amigos pero lo que sepamos hay que informárselos así es de que, sé que son cerezas, arándanos deshidratados, aquí lo voy a tratar de picar lo más finita que pueda para hacer una comidita ligera, esto amigos lo pueden servir en cama de lechuga o lo pueden acompañar con alguna otra cosa, yo les voy a decir como hagan la ensalada y ustedes la pueden poner como gusten, a mí en lo personal me gusta mucho la espinaca así es de que casi siempre la pongo sobre unas hojas de espinacas amigos esto es ya el gusto de cada quien, entonces amigos aquí tenemos la manzana, vamos a ver que cantidad le vamos a poner, ustedes amigos las cantidades pues ahí las van calculando de acuerdo a su gusto, no si, si le voy a poner la manzana completa, es una manzana no muy grande, no muy pequeña y aquí amigos yo tengo las cerezas, los arándanos, voy a ponerle también esto es a su gusto, yo aquí tengo aproximadamente dos puñitos de arándanos que se los voy a poner todos, esto es para aliviar un poquito la conciencia, la negra conciencia de todo lo que hemos comido y lo peor es de que todavía faltan la fiesta de fin de año, así es de que aquí amigos le ponemos tantito limón, esto va a ayudar a resaltar el sabor y a que esta manzanita no se nos haga morenita, de aquí amigos voy a pasar a ponerle una pizca de sal, ese es su gusto, muy poca porque las latas acuérdense que trae mucho sodio, ese es su gusto, voy a ponerle un poco de pimienta y vamos a terminar poniéndole mayonesa, yo digo que con una cucharada es más que suficiente, aquí vamos a ver, también como les comento amigos esto es a su gusto, hay gente que le encanta la mayonesa, este, hay gente que le gusta, a mi en lo particular me gusta mucho combinar la mayonesa con la crema agria, pero en esta ocasión nada más le voy a poner pura mayonesa y va a ser todo lo que yo le voy a poner, es una cucharada bien copeteada de mayonesa, de mayonesa lo que yo le voy a poner híjole amigos y sabe riquísima, así es de que aquí estamos comiendo atún y frutas, limón, arándanos, mandanos, manzana y nuestro atún, así es de que amigos, así me quedo a mí, mi ensaladita, paso a enseñárselas ya en fotos y pues espero, bueno vamos a probarla porque no vamos a probarla, vamos a agarrar de aquí una cucharita para probarla, híjole amigos, salud! no se van a arrepentir amigos, perdón, esta cucharita ya va para los trastes que hay que lavar gracias por sus likes, gracias por estar aquí y amigos les invito a hacer esta ensalada para que acallen los remordimientos, este, deseándoles como les digo, el mejor 2020 de su vida, esperándolo con amor y con muchas bendiciones se despide, hasta Alicia Sazonal, José Lima, bye!